Quienes creían que con el final del verano se iban a acabar los conciertos y los saltos multitudinarios estaban equivocados. Y es que hoy se presentaba el Sunset Festival que traerá, entre otros grupos, a la oreja de Van Gogh o a la cantante Gran Canaria Cristina Ramos a Puerto del Carmen. Un cartel artístico completo para todos los públicos, para todas las nacionalidades, con artistas de cabeza cartel, como la oreja Van Gogh, que viene a cerrar su gira del año 2022 en Puerto del Carmen. Y con una semana llena de tributos que será ampliada a otras actuaciones durante el mes de octubre en las diferentes zonas turísticas. Desde el Ayuntamiento de Tía y desde la Federación Turística se valora positivamente este festival, sobre todo por su capacidad para dinamizar zonas comerciales y activar el ocio en el mes de octubre. Colaboramos con un festival que pretende dinamizar las áreas comerciales de las zonas turísticas, pero también está destinada a los vecinos y vecinas del municipio. Gracias a la patronal empresarial por creer en el municipio de Tías y por permitir a la ciudadanía acceder a estos eventos de proyección musical. Un buen momento para la puesta en marcha de este cartel y entre otros vendrán también en otras zonas de este cartel, porque nos permite, por un lado, hemos tenido un verano lleno de actividad, lleno también de eventos y actuaciones, incluso en esta plaza a Varadero donde traerá lugar este cartel, y luego también por las propias fiestas patronales que se han alargado a lo largo del mes de septiembre, pues al que hubiésemos querido hubiese sido muy difícil encajar este gran cartel. Por tanto, el llevarlo ahora en el mes de octubre, creo que es una fecha fantástica, nos permite alargar un poquito esas ganas de salir, que se está manifestando desde el arranque del turismo y en todas las fiestas que se han ido organizando. Pues si se quedaron con ganas de conciertos y fiestas, el Varadero de Porto del Carmen en octubre será el mejor de los lugares.